El trabajo que voy a presentar corresponde a la memoria de Máster 1 realizado en Montpellier este mismo año. Agradezco a todos enormemente y por tanto sobre todo a los organizadores de la tabla redonda, a Estefan, a Orián, a Enrique y a la Casa Velázquez, que me ofrecen la oportunidad de presentar los resultados en público y por si fuera poco no con un público cualquiera, sino un público selecto y de renombre y especialista, y en muchos casos los autores que tanto he leído y con tanta atención y de los que tanto he aprendido, y espero seguir aprendiendo. ¿Qué no? No, no, han ni enterrado todavía. No, no. Que dure, que dure. ¿Cómo se pasa? Bueno, como acaba de mostrar la señorita Bourjol, el conocimiento del alfa de la herida productora de ánfora en el Valle de Genís es menor del que podía parecer. Sin embargo, el programa PAEP tenía como objetivo también el estudio de, o sea, la profundización en el estudio de alfa herida desde el 20, que geográficamente ya estaban bien realizadas. Como ya han dicho diferentes investigadores aquí, el estudio promenorizado de estas figlinas es aún una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente, como ha dicho Orián, tanto por el factor naturaliza como por el factor agricultura o el factor humano, que juegan bastante en su contra. A estos dos factores hay que añadir el hecho de que se encuentran legalmente desprotegidos, recayendo únicamente en el ciudadano el deber de denunciar estos daños intencionales que sufren año a año. De hecho, en el público contamos con alguno de esos valientes ciudadanos, Alejandro, por ejemplo, que si no muchas ferias estarían aún mucho peadas. Pero no es muy rápido, sobre todo para los franceses. Bien, el caso que nos concierne no se encuentra en el Eugenil, sino en el Guadalquivir, y concretamente en el Conventus Cordubensis. Y en una área que nosotros hemos designado al completo como zona estrella Picacho, pero simplemente por la toponimia medieval que perdura hasta hoy en día, que Dani conoce muy bien. Bueno, esta zona de estudio se sitúa en la orilla sur de dos meandros de Guadalquivir, a la altura de la localidad de Posadas y en la orilla opuesta del río. En el primer meandro el río se ha desplazado hacia el norte, erosionando las faldas hacia Posadas y, por tanto, alejándose de los yacimientos. En el segundo meandro, contrariamente al primero, la orilla cóncava excava permanentemente la terraza lubial, provocando desprendimientos a más de 60 metros de altura. No obstante, y debido a esta gran altura, los yacimientos no han sido dañados por el río. Es una suerte. La zona estrella de Picacho, además, es una zona que ya desde las primeras prospecciones de Bonsor ha sido algo confusa. Había demasiados nombres de filinaes asociados a varios de desyacimientos. Además, todos los sellos parecían encontrarse dispersos por toda la zona. Sin ir más lejos, el mapa sintetizante de Piero Berni mostraba bajo el mismo área de producción hasta cinco nombres de filinaes existentes. Bien, el objetivo de este presente trabajo ha sido el de clarificar y estudiar en profundidad esta zona, separar los posibles talleres si procedía, así como identificar y cernir de diferentes producciones, los diferentes propietarios y los diferentes procesos evolutivos dentro de cada centro de producción, si los había. La zona presentaba especiales problemas de comprensión, ya que las informaciones con las que contábamos, las informaciones precedentes de las prospecciones anteriores, eran coherentes de forma individual, pero contradictorias las unas con las otras. Entonces, por ejemplo, sellos como el conocido F. Cúcum, de la filina Cúcum algo, resultaban atribuirse hasta tres talleres distintos. Como hipótesis de base, planteamos que la confusión en esta zona, como sucede en otros casos en el Guadalquivir o en el Genil, se debía más bien a desajustes toponímicos y cartográficos y que, por tanto, no debía tratarse de un único centro de producción donde se intercalasen diferentes alfarerías. Bien, para analizar la zona, la metodología empleada es la similar a la que ha explicado Orián y, bueno, se resume en geolocalizar los sitios, hacer unos test de muestreo, como también ha dicho antes Orián, de la densidad del material, así como un estudio del material recogido, tanto sellos como ánforas y también otras cerámicas. Además, para esta zona ha sido necesario un estudio comparativo de la bibliografía y la cartografía de los autores que precedentemente han realizado prospecciones aquí y que han publicado los mapas con precisión, que son Jorge Bonso, Michel Ponchich y Genaro Chiqui Arcía. Para ello ha sido importante hacer una revisión de la fotografía aérea existente, pues a veces nos mostraban los destrozos de calaveras, etcétera, que hoy en día pues no se pueden ver. Así como también de la cartografía histórica, que también se le da bastantes pistas. La prospección dio como resultado un total de cuatro yacimientos arqueológicos que ocupan una superficie total de 20 hectáreas. Tres ya eran conocidos, estrellas de Silla y Picacho. El cuarto, que hemos llamado Cortijo de Paco Reyes, por el propietario, es un nuevo yacimiento que había pasado hasta ahora de ese percibido, que se encuentra muy próximo a Picacho y que consideramos que de alguna manera da sentido al conjunto de la zona de producción estrella Picacho, como después veremos. Además de presentar nuestros resultados, hemos querido comprender con precisión por qué se llegó a tal confusión y esto se ha hecho precisamente para poder integrar con seguridad bajo un mismo conjunto la información que poseíamos sobre la zona y nuestra información. O sea, sobre todo es para incluir las marcas, las marcas sobre asa, tanto de las autoras precedentes como de nosotros, bajo una misma tabla, bajo una misma forma de comparación. Como no tenemos mucho tiempo, no entraré en demasiado detalle en relación a este desconcierto cartográfico, intentaré sintetizarlo. Entonces, nosotros hemos decidido seguir con la nomenclatura de Chico García, muy más tranquilo porque voy un poco acelerado, ya que su mapa y sus observaciones resultaban ser, en este caso, las más coherentes consigo mismas y coincidentes con nuestra observación en el terreno. El mapa de Bonsor y de Maxwell, los primeros exploradores, eran bastante poco precisos. Era en el siglo XIX, ¿no? Esto, unido al interés de Michel Ponsor por ajustar sus observaciones con la de Bonsor, debió provocar un desajuste en el mapa del francés, que es un desajuste que resultó ser en distancia prácticamente el mismo que separaba los yacimientos entre sí. Es decir, que las estrellas del mío situándose más al sur, justo donde está la de Bonsor, la de Bonsor, justo donde está Picasso, y así progresivamente. Este error de mapa provocó, a su vez, que Genaro Chico García atribuiese los sellos recogidos a nombres de yacimientos completamente opuestos. De esta forma, y retomando el ejemplo anterior, según nuestra hipótesis, las ánfolas selladas F. Cúcum, de las filinas Cúcum, fueron producidas en el alfar de Dehesilla. Se han encontrado, esporádicamente, en el yacimiento de Estrella, y en realidad, ni ninguno, ni ninguno de los investigadores precedentes, encontró estas marcas en Picasso. Si Michel Ponsich adjudicó este sello a Barranca de los Picachos, es solo un problema de nomenclatura, y él se encontraba en realidad donde Genaro Chico García y nosotros hemos llamado Dehesilla. La zona de producción se constituye, por tanto, por dos grandes centros de producción. Estos presentan, al menos, una alfaría de ánforas de S20 cada uno, que se corresponden con los yacimientos de Dehesilla y de Picacho. La Dehesilla contó con dos filinas que se sucedieron en el tiempo. La primera, la filina Barr, que es tan activo hacia el siglo II, es probable que tenga su origen en el cognomen del primer tianóminio conocido, Cayu Valerius Baru, que es un ejemplo que ha dado antes Piero, cuyas ánfolas están bien difundidas hacia el año 70, después de Cristo. En el siglo III aparece la filina mencionada, Cucum, Cucumerum, o no sabemos exactamente qué, que no aparece asociada a ningún nomen, al menos sobre la misma asa, pues en realidad para la misma época sí podrían estar produciéndose ánforas para hasta seis personas en libres diferentes. Hacia la segunda mitad del siglo III se constata una producción particular que vincula la alfarería a una colonia y al calendario viajetiano, gracias a un sello que desde hace poco ha solucionado la problemática abreviatura COL. La alfarería de Picachos tiene dos etapas bien diferenciadas. En un primer momento, hacia el segundo cuarto del siglo II, solo conocemos la producción G-DEC. Seguidamente la familia F toma el relevo de la producción y lo mantendrá hasta el fin de su existencia. Conocemos dos filines diferentes que sucederán en el tiempo. La filina CAL o GAL, asociada al tiranómina LFF, hacia la segunda mitad del siglo II, y la filina M, para la cual conocemos hasta cinco posibles miembros de la misma u otra familia F. Estas familias son los posibles Fabi, según el señor Remesal. No, no, no. F. F, vale, vale, vale. Lo dejamos en F entonces. Los cuales, en cualquier caso, habrían ostentado el título senatorial del Clarísimo VIR, según la interpretación de las letras CV sobre los sellos de Senado Chica. El estudio pormenorizado de marca ha permitido identificar nuevas producciones, nuevas lecturas o proponer lecturas más completas, más bien, y cernir diferentes variantes, en ocasiones muy numerosas, como el ejemplo del sello LFC, digamos, sería el primer Clarissimus VIR de la familia. Al contrario que sucede en la mayoría de las alfalerías de la Bética, aquí sí podemos hablar con bastante firmeza de dos centros de producción que cambian de nombre a lo largo de su existencia. El significado puramente geográfico de la palabra filina, que daba barrón en el siglo I, no parece, por tanto, en esta época corresponderse, al menos para este caso. El estudio de terreno ha permitido identificar claramente las producciones de Dehesilla y de Picacho, permitiéndonos suponer que trabajan de forma independiente. Sin embargo, es bien posible que dos centros productores que se encuentran tan próximos hayan mantenido algún tipo de relación. Respecto a esto, hay dos elementos de reflexión a tener en cuenta. El primero es que el cambio de nombre de las dos filinas parece producirse en épocas cercanas, en torno al final del siglo II y comienzo del III, aunque la datación de sellos tampoco nos permite ser tan precisos. Y el segundo es que la contaminación de sellos es muy diferente de un centro a otro. Es decir, que no es una contaminación recíproca. Ningún sello de Dehesilla, por ahora, ha sido encontrado en Picacho, pero al contrario, varios sellos de Picacho, sobre todo del personaje senatorial, LFC, sí han aparecido en Dehesilla. Quizá esto se explique por una superproducción de un alfar que tuvo que alquilar los hornos del vecino, en un momento dado, o en cualquier caso, bueno, una cuestión de propiedad. En cualquier caso, se trata de fenómenos de competencia o de dependencia entre alfares que habrá que prestar bastante atención en el futuro, sobre todo cuando se encuentran tan próximos y hay contaminaciones tan claras. De Dehesilla y Picacho delimitan zonas destinadas únicamente a la producción cerámica. Sin embargo, estas dos alfarerías hay que ponerlas en relación con otros dos yacimientos, y son La Estrella y Cortijo de Paco Reyes. Los dos debieron contar con almazaras para producir aceite, en los dos se debió producir cerámica y quizá también pudo existir una producción anfórica. Cuando se trata de yacimientos que presentan características de billar, la producción cerámica es una duda recurrente, pues los fragmentos de Excel 20 aparecen de forma sistemática en todos los yacimientos próximos al río. Sin que sea fácil de saber si se trata de una reutilización como material de construcción o de verdaderos vertaderos de anfóra. Como hemos observado con las perfecciones del Valle de Genil, cada caso es un mundo y hay que analizarlo de manera particular. No hay una norma por ahora, no hay una norma clara. Para el caso de Estrella, un yacimiento de 14 hectáreas y que presenta racos de aglomeración urbana, hemos detectado una única producción que podría ser la característica en Estrella. Es una producción de la familia AT, quizá ATILI. Hay dos sellos, AATC y AATF, hacia el siglo I. No obstante la casi totalidad de las marcas, de las asas selladas por esta familia presentaban incrustaciones de mortero de cal, lo que evidencia que al menos para ese caso no estamos ante un vertedero de ánfora. El caso del cortijo de Paco Reyes es algo más sorprendente, pues aunque tienen los atributos típicos de una villa lujosa, hasta un total de 103 sellos han sido recogidos. Sin embargo, el 98% de estos sellos pertenece a la producción de la alfadería vecina de Picacho. La producción en sitio es probable, pero en cualquier caso parece estar en estrecha relación con esta última, con Picacho, ya sea como anexo de producción o de almacenamiento o de algún otro nexo. Sobre este asignamiento se ha recogido además un sello sobre Tegula, que no ha resultado especialmente interesante. El sello pertenece a la familia senatorial F y se trataría del primer sello atestiguado hasta el momento sobre DELS-20 y sobre un material de construcción. Recordemos que hasta el momento los miembros mencionados sobre Tegula o Ladrillo nunca habían sido los mismos que los mencionados sobre Ánfora de Aceite. Este sello, además, era ya interesante anteriormente, pues era el único que presentaba en un solo sello a lo que parecían ser dos miembros de la familia F, de la familia de los que dicen Ibiri, como apuntó Andrés Cernia, serían CFS y LFS. Bien, hacia el siglo III, los cuatro yacimientos están en pleno funcionamiento. Sin embargo, tanto las marcas como el material en general observado en superficie parecen apoyar la idea de que el cortijo de Vega Reyes se complemente bastante bien con la alfadería Picacho, ya sea en términos de producción cerámica o leícola, administrativa o de propiedad. Y que Estrella, por su parte, lo haga de igual manera con Tegesilla, especialmente hacia el siglo I, pudiendo constituir, al menos para esa época, un centro poblacional de considerada importancia. De hecho, habría que replantearse el papel de este yacimiento en relación a la ciudad abética, que aún no está localizada con precisión, de TUMO, pero en fin, es todo el tema en el que nos vamos a entrar ahora mismo. Bueno, el caso de la zona de Estrella de Picacho me ha permitido aplicar de manera práctica la metodología que prevemos ampliar a toda la zona de producción de ánfara del Conventus Cordobensi, Astigitanus, ya hecho, y Hisparensi. Esto ya sería como objetivo de una tesis doctoral, que esperemos que comience año que viene. En definitiva, se trataba de realizar para una pequeña zona lo que estamos haciendo para los otros valles con el equipo de Lab de Saksimel. Quizás se trate de un caso este, algo complejo y que sin duda retomaremos en el futuro, quién sabe que sí con resultados diferentes. Pero al mismo tiempo, considero que este tipo de análisis es una buena primera terapia de choque, que en cierto modo permitirá agilizar problemáticas similares que sin duda irán apareciendo en el futuro para otros centros de producción. Gracias por su atención.